Si quieres ver el partido y no perderte de ningún gol, solo debes de seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Segundo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. ¿Cuándo, dónde, cómo y a qué horas ver el partido entre el FC Juárez contra Toluca? Será este viernes 30 de abril a las 22.30 horas para disputar el partido de la jornada final de la Liga MX del Clausura 2021, en el cual veremos luchar por la victoria al FC Juárez y a Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El FC Juárez llega a la 17ª jornada con la intención de recuperar puntos tras subir una derrota contra Querétaro en el encuentro anterior por un resultado de 1-0. Desde el comienzo de la temporada, los locales han conseguido 12 puntos tras haber ganado 3 de los 16 encuentros disputados, con 12 goles a favor y 29 en contra. El equipo se ubica en la 17ª posición de la tabla general. Por otra parte, respecto a Toluca, escuadra dirigida por Renan Cristante logró derrotar 3-1 a la América durante su último encuentro en la competición, con goles de Michel Estrada, Raúl López y Alexis Pedro Canelo. Hasta la fecha, de los 16 partidos que han disputado Toluca en la Liga MX del Clausura 2021, ha ganado 6 con 26 tantos a favor y 23 en contra. Es el séptimo clasificado de la tabla general con 22 puntos. En condición de local, el FC Juárez ha logrado un balance de 2 victorias, 3 derrotas y 2 empates. En 7 partidos jugados como local, en modo de visita en el Estadio Olímpico Benito Juárez, no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. Como visitante, Toluca ha vencido una vez, ha sido derrotado en 4 ocasiones y ha empatado 2 veces en sus 7 encuentros disputados, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al Estadio del FC Juárez para intentar romper las estadísticas.